Cuando te sientas aquí y te paras frente a una cámara, asume la responsabilidad de hacer lo mejor por la gente, lo que tú puedas de verdad. Yo produzco tres espacios y la comunicación nos ha enseñado a tener una responsabilidad social. Por ejemplo, hicimos un maratón hace poco y en tan solo dos horas recuperamos medio millón de pesos para ayudar a un hombre que hoy anda con sus dos brazos en la calle, porque realmente siento pasión por lo que hago. La comunicación local es directa, la gente la consume porque son tu gente. Hablamos el idioma de la gente de aquí. Cuando la gente enciende el televisor, siente que el que le está hablando es su amigo, es la persona que ve en el día a día y toca el tema que le pasa en la comunidad. Actualmente tenemos 25 programas que mantienen el interés en la gente que sí consume la televisión local. Yo soy un llamacencia auténtico, somos un pueblo hermoso, un pueblo en desarrollo, trabajamos día a día para ello. Yo me siento orgulloso de formar parte de esta tierra.